Vamos a corregir el ejercicio del examen, en concreto la parte de vectores. El ejercicio que tenemos aquí delante consta de un vector o está basado en un vector que vamos a llamar notas y va a almacenar las notas de un alumno. Estas notas van a ser un valor numérico entre 0 y 100. Esto va a dar margen para poder hacer un poco más grande el vector sin que haya tantos elementos repetidos. El objetivo como siempre es hacer procedimientos y cálculos sobre los elementos del vector, realizar comprobaciones y obtener algunos resultados. Entonces en el desarrollo de un script basado en vectores solemos necesitar datos y solemos necesitar un vector de pruebas. Por ello, lo primero que se pide en el examen es un procedimiento por el cual se cree un vector que tenga un tamaño variable aleatorio y cada elemento del vector tenga un valor también aleatorio. Con ello tendremos datos con los que continuar y con los que probar el resto de puntos que se piden en este examen y en general en cualquier ejercicio tanto de clase como de un examen. Este enunciado hay que leerlo con detenimiento y hay que interpretar bien lo que se pide porque, por ejemplo, aquí se pide un procedimiento de creación de vectores. Es decir, no se está pidiendo que hagamos una función para crear el vector, simplemente un bloque de código que se ejecute y que con ello se quede el vector creado. Vamos a trabajar entonces ya con el terminal y con un editor que tenemos aquí. Como siempre, vamos a empezar con el típico barra bin, barra baix. Aquí tenemos el barra bin, barra baix y de momento he puesto esto que no hace nada. Notas es el nombre que le voy a dar al vector y simplemente esto es una inicialización vacía que podía haberme ahorrado pero que al mantenerla ahí me recuerda que esto es un vector vacío pero al menos ya existe, ya existe el vector. Lo que tenemos que hacer ahora es ir poniendo elementos dentro del vector y, por tanto, tendremos que hacer algo que se repita. Vamos a tener que hacer una repetición y a cada repetición tendremos que ir accediendo a un elemento distinto del vector. Recordemos que una inicialización, no la que se está pidiéndose, pero una inicialización tiene esta pinta. En definitiva, estoy asignando a cada elemento del vector un número explícitamente. Y estoy asignando aquí el elemento cero, el elemento uno, el elemento dos. Y así podría seguir. De lo que se trata, por supuesto, es que ya que se nos pide que sea un valor aleatorio, lo que tendremos que asignar cada vez es un número aleatorio y, además, esto lo tendremos que repetir. Y tendremos que repetir un número aleatorio de veces. Y, por tanto, tendremos que empezar a tener la idea de repetir un bucle que acceda a un elemento indexado, con un índice, con una variable que sea la posición del elemento y otra variable que será el valor. Y ambas variables van a ser aleatorias. Lo que ocurre es que primero hemos de decidir cuál va a ser el tamaño. Y ese tamaño no nos dice el enunciado cuánto va a ser, pero lo que no vamos a hacer en el examen es complicarnos la vida eligiendo un tamaño aleatorio descomunal, que cueste comprobar las cosas y cueste verlas por pantalla. Por tanto, como no estamos en contradicción con el enunciado, vamos a hacer un vector que tenga entre 50 y 100 elementos. Podríamos elegir entre 0 y 100 elementos y sería más fácil de programar. Pero al elegir entre 50 y 100 elementos, pues, también va a ocurrir que no vamos a tener vectores muy pequeños. Hay que recordar cómo se obtiene un valor aleatorio en ShellScript o en Bash. Esto lo conseguimos con la variable random, es una variable predefinida. Como estáis viendo, estoy usando esa variable para mostrar su valor y cada vez me muestra un valor distinto. El problema es que esta variable toma valores muy altos, muy elevados. 14.000, 16.000 y pico, etc. Hay que conseguir que a partir de cualquier valor aleatorio, grande, se obtenga un número entre 0 y 50. Porque vamos a conseguir sumar 50 como mínimo más 0 hasta 50. Eso va a dar un total de 100. Entonces vamos a escribir aquí ya tamaño la variable y va a ser la suma de 50 más algo que variará entre 0 y 50. Y con esto, fijémonos que lo mínimo que puede ocurrir aquí es un 0. Esto no está bien escrito, por supuesto. Lo mínimo que puede ocurrir aquí es un 0. 0 más 50 nos va a dar 50. Y si obtenemos aquí un valor de 50, pues, la suma va a ser de 100. Por lo tanto, esta variable aleatoria vamos a llamarle valor aleatorio y vamos a darle el valor antes. El valor aleatorio se obtiene haciendo una operación matemática entre la variable random, que nos va a dar un valor entre 0 y un número muy alto, y el resto de la división entre 50. O, si queremos hacerlo ya perfecto, 51. Pensemos que cuando tenemos un número muy grande y lo dividimos entre 51, nos puede quedar un resto. Si este número es aleatorio, lo que estamos quedándonos es con un resto también aleatorio. Y el resto de una división nunca es superior al divisor. Por tanto, el resultado aquí va a ser siempre entre 0 y 50. Normalmente, en los ejercicios y en los exámenes, y en otros casos, a veces ponemos ahí 100 o ponemos 10 para obtener notas entre 0 y 10, y ya nos quedamos directamente con la nota. Aquí vamos a complicarlo un poquitín más y vamos a quedarnos con un valor entre 0 y 51. Voy a quitar esto porque lo que voy a hacer, voy a quitarlo o voy a comentarlo, o simplemente aquí voy a hacer un exit para que no moleste, y lo que voy a hacer aquí es mostrar sencillamente la variable tamaño. Tamaño igual a dólar tamaño. Y voy a ejecutar esto repetidas veces para verificar que el valor que me surge aquí está entre 0, perdón, entre 50 y 100. Punto barra, solución vectores, se llama el vector aquí, tamaño 82, tamaño 50, tamaño 77, tamaño 75, 87, 97. Como vemos, estoy consiguiendo valores entre 0, perdón, entre 50 y 100. Muy bien, ya tengo el tamaño, ya tengo el tamaño y por tanto, lo que tengo ahora es la posibilidad de repetir, como siempre, repetir con un contador, con un índice, voy a ponerlo ya aquí, con un índice que empezará valiendo 0 y continuará el bucle ejecutándose mientras ese índice sea menor que el tamaño. Aquí está. Esto ya se escribe de memoria y además cada vez lo escribo de una forma distinta para demostrar que hay formas distintas de conseguir lo mismo. Y aquí voy a utilizar una forma un poco antigua de realizar una operación matemática, que es esta. Bien, aquí lo que nos queda es, por supuesto, inicializar la variable índice. Ya tenemos aquí una repetición, esto hemos de saberlo totalmente de memoria y no perder ni un segundo recordando, pensando y dándole a la cabeza, porque esto tiene que salir de memoria prácticamente. Ya tenemos el bucle. Y lo que vamos a acceder aquí, pues es, aprovechando la variable índice, a diferentes elementos del vector. Y aquí tengo que poner aquí un valor aleatorio. Pero un valor aleatorio nuevo, que voy a volver a calcular. Y este valor aleatorio, el enunciado sí que me dice que cada elemento del vector, o cada nota, va entre 0 y 99. Por tanto, aquí, valor aleatorio, voy a reutilizar la variable, es random, la variable random, y utilizaré el resto de la división entre 101, porque el enunciado me dice que las notas son valores que van de 0 a 100. Por tanto, voy a respetar eso y voy a poner ahí 101, para que se pueda llegar a 100. Muy bien, aquí tengo ya el vector, el bucle, perdón, que elemento, elemento, llena el vector. Lo que voy a hacer aquí, es algo esencial, y es mostrar datos del vector. El vector tiene un tamaño, y voy a ponerlo ahí, dólar, llaves, almohadilla, notas, corchete, arroba, corchete, llave. Ya estoy accediendo con esto al tamaño del vector. Y ahora, sencillamente voy a mostrar aquí el vector en forma de lista, con la archiconocida variable dólar notas de arroba. Esto ya podemos probarlo. Y bueno, pues como vemos, algo ha ido mal, y es que me he dejado probablemente aquí, aquí, el dólar. Efectivamente, me he quedado el dólar, y claro, todos los valores eran la palabra valor aleatorio. Ahí tengo el vector. Ahí tengo el procedimiento. El vector tiene un tamaño de 72. Es justamente el mismo valor que todavía estoy mostrando de la variable que he asignado yo. He logrado obtener un valor aleatorio, meterlo en esta variable, y ahora resulta que todo funciona bien porque el vector tiene 72 elementos. Si vuelvo a ejecutar esto, nos sale un tamaño distinto y nos salen unos colores, por supuesto, distintos. Con esto logramos completar el primer punto de crear el vector. Vamos a seguir con el segundo punto que dice, mediante una función, y esto es importante, la palabra función ahí es clave porque nos indica que hay que hacer una función. Hay que hacer una función y la puedes hacer como quieras, que tenga sentido, lo que sea, pero con una función. Entonces, la función tiene que añadir, añade un procedimiento, o sea, mediante una función añade un procedimiento de creación de un vector aleatorio en el que no se repitan valores en sus distintos elementos. Es decir, vamos a poner valor a valor, elemento a elemento, un elemento nuevo cada vez, pero en el momento en el que yo asigno un elemento, o pretendo asignar un elemento al vector, la función ha de comprobar si el elemento está o no está. Si está, ha de rechazar, añadir ese elemento, y si no está, pues sí, entonces la función tendrá que meter el elemento dentro del vector. No me obliga a más el enunciado, tengo cierta libertad. Por tanto, lo que vamos a hacer es una función, y esto pasa por irnos aquí, y la función la vamos a añadir arriba de todo. Las funciones hay que crearlas antes de usarlas, entonces vamos a dejar aquí un poco más juntas las líneas donde está el programa que se ejecuta y aquí ponemos la palabra función, voy a llamarle la función añadir nota única y esta función lo que vamos a hacer es que vamos a recibir por argumento, esto lo podemos decidir aquí en el momento que solucionemos esto podemos decidir recibir por argumento el número que vamos a añadir, el enunciado no nos lo prohíbe, o podemos aquí crearnos un nuevo valor igual que habíamos hecho aquí dentro, es decir, la función misma toma un valor e intenta asignarlo y ponerlo si no está ya en el vector. vamos a optar por la primera opción, es decir, vamos a decidir que esta función reciba un valor, entonces esto conviene comentarlo, entonces la siguiente función recibe un argumento que corresponde con el valor a insertar, este se inserta si no aparece ya en el vector. Por tanto, aquí dentro $1 que es el argumento que se le pasará a esta función va a ser el valor a insertar. Esto, a mí me gusta asignarlo a una variable, vamos a crearnos una variable, pero vamos a hacer ya una cosa bien hecha y es utilizar variables locales. Aquí en Shell Script todas las variables son globales y si yo estoy programando una función y se me ocurre usar una variable que está fuera de la función usada, por ejemplo, la variable tamaño, la variable valor aleatorio, etc., podría arruinar, podría fastidiar el programa porque todas las variables son globales. Para poder utilizar variables locales que solo son visibles aquí dentro, que es lo normal en todos los lenguajes de programación, hay que usar la palabra local y entonces ya puedo declarar la variable e incluso asignarla. Entonces voy a darle aquí nuevo valor, voy a darle ese nombre a la variable que me contendrá el valor a insertar. ¿Qué hemos de hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es buscar en todo el vector si ese valor está. Si está, lo que vamos a hacer es no insertarlo y si no está, vamos a insertarlo. esto hay una forma de hacerlo pero se explica o se verá más fácilmente si empezamos directamente ya a recorrer el vector en esa idea inicial de buscar y encontrar el valor este que está aquí en esta variable. Estamos otra vez otra vez ante un recorrido habitual y tradicional del vector con un bucle, con una variable índice que voy a inicializar aquí con la palabra local otra vez para no tener colisión con el exterior al nombre índice o posición vamos a usar posición que también es una palabra válida y aquí pues lo típico while posición sea menor que el tamaño del vector y el vector aquí hay un problema más que un problema es pues una cuestión de elegancia y de buenas maneras que aquí no podemos hacer ¿por qué? porque el vector debería pasarse el vector por argumento como en la mayoría de lenguajes pero aquí esto nos plantea una cierta dificultad no es fácil pasar un vector a una función al menos no es fácil pasar un vector a una función y además otros datos y por tanto lo que vamos a hacer es acceder directamente desde la función al vector notas asumiendo que esto es una variable global y aquí lo que estoy haciendo es recuperando el tamaño del vector para poder hacer un recorrido tradicional do done y aquí lo típico de incrementar posición esta vez lo hago así incrementar posición para recorrer y aquí aquí dentro del recorrido ya empiezo a pensar qué es lo que me interesa comprobar elemento a elemento entonces veamos que si por ejemplo tenemos aquí el vector vamos a imaginar este vector vamos a imaginar que quiero insertar el número 2 el valor 2 lo que me interesa es empezar a buscar y comparar cada uno de los elementos que voy mirando con el número 2 y iré avanzando 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 y aquí llegará un momento en el que comprobaré un elemento que es este que está marcado aquí este elemento y me daré cuenta de que es el elemento que busco entonces hay que reflexionar el problema en el que estoy es que quiero encontrar quiero ver si está entonces yo empezaré pensando que no está pero cuando lo encuentre ya puedo contestar ya puedo responder ya puedo tomar cualquier decisión sabiendo que el elemento sí que está entonces pensemos que lo que estoy haciendo es que quiero insertar este valor si no está por tanto lo que aquí hago es que me pregunto si está if nuevo valor es igual que el elemento que está en la posición posición esto voy a entrarlo un poco hacia dentro he reducido un poco la letra entonces do perdón do no falta cerrar ya ves aquí punto y coma y aquí den muy bien bueno pues ¿qué hago aquí? aquí voy a poner ya fi ¿qué hago aquí? pensemos ¿qué pasa si encuentro el valor que pretendía insertar? ¿qué ocurre? pues nada ocurre que me voy a negar me voy a negar a insertar ese valor y negar a insertar ese valor significa que ya he terminado el trabajo de esta función esta función la hemos concebido para insertar un valor para añadir un valor a un vector pero si llego aquí si llego a esta línea he visto que ese valor ya existe y entonces aquí no tengo que hacer nada tengo que terminar la función y terminar la función es un return y además puedo indicar con return puedo indicar si la función ha ido bien o no ha ido bien y eso también lo puedo elegir yo el significado lo que significa ir bien o ir mal voy a devolver un 1 indicando que algo ha ido mal que no es que haya habido un error sino que no no se ha podido insertar el elemento y por tanto si el elemento a insertar es encontrado aquí ya lo tengo ya lo tengo solucionado ahora hay que pensar hay que continuar implementando este método y hay que pensar que ocurre si el elemento no extra por ejemplo imaginemos que quiero insertar el número 4 me pongo a buscar me pongo a buscar elemento voy comparando todos los elementos con el número 4 y ocurre que llego al final y el 4 no ha sido encontrado en ninguna ocasión se ha ejecutado esto y he llegado al final entonces si que debo hacer la inserción pero lo que no está bien es lo que estoy poniendo ahora poner aquí un else y aquí poner la inserción es decir aquí poner notas de aquí voy a poner esto de momento que no está muy claro aquí nuevo valor esto pretende ser la inserción del nuevo elemento en el vector y fijémonos que yo lo hago aquí lo hago dentro del else de este if y esto está mal porque veamos que ocurre si quiero insertar por ejemplo el número 2 que lo he encontrado aquí y quiero insertarlo pues que ocurre que yo miraré el número 58 primero que nada compararé aquí si el 2 que quiero insertar es igual al 58 esto es falso en el caso del 58 y entonces se ejecutará el else y estaré insertando el 2 y solo habré necesitado fallar en el primero pero el 2 sí que está en el vector yo no puedo insertar el 2 porque el primero no sea el 2 por tanto esto no se puede hacer hasta no haber terminado con todos los elementos y esta es una pregunta que tendríamos que habernos hecho al principio ¿cuándo insertar el 2 o cuándo insertar un elemento? cuando llegue al final y esto no se haya cumplido entonces como si se cumple esto voy a hacer un return la idea clara es que voy a llegar al final y aquí solo puedo llegar aquí donde estoy si esto no se ha ejecutado porque si se hubiese ejecutado esto la función habría terminado la función habría acabado y nunca habríamos llegado aquí luego aquí lo que voy a hacer es añadir voy a dejarlo medio implementado notas de voy a poner aquí tamaño o posición a insertar esto de momento está por descubrir y aquí aquí lo que sí que voy a poner es nuevo valor que es el elemento a insertar la cuestión es qué posición qué debe valer esta posición pensemos que el vector tiene elementos y yo quiero irme al final entonces pensemos algo simple por ejemplo un vector que tenga cinco elementos o aquí están los cinco elementos pensemos en este vector que tiene cinco elementos ¿dónde insertaré el nuevo elemento? pues veamos que esta es la posición cero esta es la posición uno voy a ponerlas aquí esta es la posición cero esta es la posición uno esta es la posición dos esta es la posición tres y esta es la posición cuatro cuatro entonces veamos que un vector de cinco elementos va del cero al cuatro o sea que el tamaño siendo cinco el último elemento que existe es uno menos que el tamaño es cuatro en este caso por tanto el nuevo elemento lo tendré que poner en la posición cinco es decir que el nuevo tamaño se pone perdón el nuevo elemento se pone en la posición que es igual al tamaño y al poner aquí un nuevo elemento por ejemplo el dos automáticamente el vector pasa a tener de tamaño seis y la última posición automáticamente es el tamaño menos uno pero eso ocurre después de insertar esto por tanto aquí lo que voy a hacer es una variable nueva posición voy a llamarle posición nueva en vez de posición a insertar y esto es igual al tamaño del vector que es la variable notas aquí me falta una almohadilla ya lo tengo y aquí aquí hay que usar la variable posición nueva bueno ya tengo la función terminada esta función veamos que a veces insertará a veces no insertará lo que voy a hacer aquí es probarlo y voy a probarlo a continuación de lo que tengo ya es decir lo que ya tengo el procedimiento que he hecho no lo voy a quitar lo voy a mantener lo voy a ver en la salida igual y lo que voy a hacer aquí es digamos una ampliación de la salida por pantalla vale y ahora voy a poner aquí por ejemplo aquí sin repetidos entonces lo que voy a hacer simplemente voy a inicializar notas otra vez a un vector vacío voy a hacerlo así y voy a voy a ejecutar esa función que yo acabo de hacer añadir nota única voy a ejecutarla varias veces por ejemplo un 56 un 99 un 2 un 22 otro 2 otro 99 y finalmente un 8 y hago esta prueba hago esta prueba para ver que debería meter un 56 un 99 un 2 un 22 pero al intentar meter este 2 y haber metido ya antes uno no deberían meterse dos doses y aquí lo mismo no debería meterse el 99 y para comprobar esto voy a copiar y pegar el bloque de instrucciones eco que muestra la salida por la pantalla de todo el vector vamos allá aquí vemos aquí vemos el vector aleatorio con tamaño aleatorio y aquí vemos el vector que acabo de crear y ahí están los números fijémonos ahí lo tengo se ha metido el 56 el 99 el 2 el 22 el otro 2 no se ha metido el 99 tampoco se ha metido y el 8 finalmente sí que se ha metido ya tenemos el segundo punto implementado vamos a continuar con el tercer punto el tercer ejercicio que me dice proporcione mediante una función otra vez esto es importante porque tengo que hacer una función un procedimiento para detectar si una nota aparece en una posición posterior a otra dada es decir quiero detectar y la detección es un cálculo una pregunta que hacemos y la respuesta es sí o no es detectar la respuesta es sí o no detectas un 3 en el vector sí o no calcular la media no es detectar nada calcular la media es calcular la media y obtener un resultado que no es sí o no pero detectar algo siempre se responde con sí o no y que que es la pregunta a la cual hemos de responder sí o no pues la pregunta es aparece una nota después de otra entonces aquí lo que vamos a hacer es ver que me dice detectar si una nota aparece en una posición posterior aparece después en el vector pero no inmediatamente después sino después en cualquier posición posterior a otra dada a otra que se da a otra que también se especifica como esto es un poco complejo el enunciado te echa una mano y la forma de echar una mano es con un ejemplo y lo que no va a hacer el enunciado es hacer un ejemplo que vaya en contra del enunciado mismo es decir si yo pongo un ejercicio a un niño pequeño píntame un coche y le explico un coche se parece a esto y le muestro una foto de una moto el ejemplo confunde confunde y es equivocado yo tengo que ponerle una foto de un coche y él tendrá que pintar algo que se parezca a esa foto pues esto es un ejemplo de lo que se va a pedir es un ejemplo de uso de lo que se va a pedir y hay que leer esto como si fuese el enunciado mismo hay muchas veces que leyendo esto hay suficiente no hace falta más entonces leamos aquí qué es lo que pone aquí nos pone if recordemos que después del if viene un comando normalmente es el comando test para hacer una comprobación de mayor menor etc pero es un comando entonces aquí aparece un comando y como estamos dentro de un script nuestras funciones se invocan igual que comandos es decir esto no es un comando externo no es un programa que ya existe esto es la función por la que me está pidiendo entonces me está dando ya claramente una orden o me está diciendo cómo quiere que llame a la función antes he elegido el nombre yo pero ahora no ahora la función se ha de llamar posterior y es porque el ejemplo este me lo está indicando pero es que además esta función recibe dos argumentos estos argumentos 40 y 50 pues hay que hay que ver el enunciado para saber qué pueden llegar a ser y el enunciado me dice un procedimiento para detectar si una nota aparece en una posición posterior a otra dada estamos hablando de notas que son valores numéricos entre 0 y 100 según el enunciado este 40 y este 50 lo que no pueden ser son dos cosas diferentes a notas solo pueden ser notas es que el problema no habla de otra cosa entonces estos son dos notas vale pues yo ya sé que a este a esta función le voy a pasar dos notas por argumento y qué significa cada nota bueno pues continuemos con el ejemplo bien qué ocurre si esto es true si esto es cierto si esto es cierto se va a ejecutar esto entonces aquí muestra un mensaje por pantalla que no puede ser contradictorio ni contraproducente ni puede ir en contra de las leyes físicas del universo y me dice ha sacado un 50 después de un 40 es decir que hay una nota que es la 40 y otra que es la 50 y la 50 está este afirma que está después de un 40 y esta afirmación ocurre cuando esto es cierto o sea que esta función debe de ver si aparece en el vector el 40 y después del 40 en alguna posición aparece el número 50 bueno pues es un procedimiento de una función muy fácil y el enunciado está muy claro pero hay que entender el enunciado si no entiendes el enunciado mal 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 no me he quedado bloqueado al pensar que ocurre si no entiendes el enunciado vamos a implementar esto vamos a hacer una función función y voy a llamarle posterior posterior y voy a abrir y cerrar las llaves y ahora lo que voy a hacer es que bueno pues hay que nombrar este es el primer argumento y este es el segundo pues voy a llamarle primero y segundo y voy a utilizar la palabra local para tener variables locales primero será el dólar 1 el primer argumento y segundo será dólar 2 bien aquí que va a ocurrir aquí tengo que buscar en que posición aparece primero antes que nada y después miraré si más tarde aparece segundo pero primero es encontrar a ver si aparece primero porque si no está ya mal pero vamos a suponer que si que está lo primero que quiero ver es en que posición por tanto lo que vamos a hacer aquí es tener una variable posición casi que como ya vamos sobrados vamos a llamarla pos pos igual a 0 y vamos a recorrer el vector otra vez ya tengo el bucle aquí entonces lo que vamos a hacer aquí es anotarnos bueno preguntarnos si el elemento en el que estoy es el elemento de la posición pos es decir si dólar notas de dólar pos es igual a primero esto es lo que vamos a preguntarnos vamos a hacer aquí un den y aquí un fi y ahora pues vamos a ver aquí que acción tomar entonces para ello vamos a ponernos aquí un ejemplo de un vector sencillito de dos de pocas posiciones entonces aquí lo que vamos a hacer es pensar en si aparece un 2 después de un 5 aparece un 2 después de un 5 pues aquí aparece un 2 y no está después de un 5 pero aquí hay otro 2 y sí que está después del 5 entonces lo que le voy a hacer es buscar primero el 5 porque eso estoy buscando estoy buscando si aparece un 5 y después aparece un 2 entonces yo lo que primero que tengo que hacer es buscar el 5 no voy a buscar el 2 voy a buscar primero el 5 entonces aquí encuentro un 5 y si encuentro un 5 aquí pensemos ¿qué hago? ¿paro o sigo buscando 5? entonces ocurre que si paro pues después voy a tener que buscar un 2 pero voy a ponerme a continuar buscando un 2 y no debería buscar este 2 sino que debería ver si existe un 2 a partir de aquí este 2 no puede valerme para ver si hay un 2 después de un 5 ha de ser este voy a poner un número en medio para que quede más claro ha de ser este entonces una vez encuentro un 5 he de continuar buscando pero ya he de continuar buscando un 2 no un 5 ¿qué pasa si encuentro un 5 y no paro? pues si no paro de buscar 5 primero buscaré ese 5 y me quedaré con este pero cuando encuentre este 5 me quedaré con este y cuando encuentre este 5 me voy a quedar con este y si me quedo con ese 5 para después buscar 2 pues ocurre que puede ser que no encuentre ningún 2 después si busco después del último 5 y sin embargo eso estará mal porque aquí sí que hay un 2 después de un 5 aquí está el 2 y aquí está el 5 entonces la idea es parar de buscar el 5 tan pronto como pueda pero continuar después del 5 buscando el 2 entonces yo aquí lo que tengo que hacer es parar de buscar hay que detener el bucle hay que parar este bucle entonces aquí hay que parar este bucle ¿cómo lo hacemos? ¿cómo paramos de buscar aquí? bueno aquí hay varias alternativas que pueden entrar en conflicto con profesores de otras asignaturas de programación lo más fácil es aquí poner un break porque al poner un break aquí el bucle este va a parar cuando llegue el break pero yo voy a hacer otra cosa voy a utilizar una variable booleana y voy a poner aquí local encontrado primero igual a false y aquí voy a poner aquí encontrado primero igual a true y lo que vamos a hacer es que el bucle va a funcionar si encontrado primero es false veamos aquí la línea es muy larga veamos como para que el bucle continúe tiene que cumplirse este comando que se cumple al principio porque le asigno eso y también tiene que cumplirse la condición de que no hayamos llegado al final del vector en ese caso voy a comprobar el elemento en el que estoy pero si encuentro el elemento si encuentro el elemento pondré esto a true y al poner esto a true entonces esto no se cumplirá la siguiente iteración y habremos detenido el bucle es decir vamos a hacer aquí un ejemplo vamos a ver si busco el 5 imaginad que buscamos un 5 después de un 2 voy a ponerlo aquí 5 perdón 2 después de 5 entonces mirar el 3 esto no se cumple no se cambia el valor de la variable encontrado y se incrementa el valor de post accederé al 6 se comprobará y la comprobación será falsa no cambiará nada y incrementaré la variable post y llegaré aquí cuando llegue aquí sí que aquí falta post sí que esta comprobación será cierta entraré aquí pondré esto a true dejará de estar igual a false y cuando vaya al principio esto no se cumplirá entonces aquí terminará el bucle de ejecutarse eso sí fíjate que después de darme cuenta que ya he encontrado el elemento la posición se incrementa esto no está mal digamos que el valor de la posición post el valor de la variable sale del bucle valiendo una posición más es decir está indexando al 8 está referenciando al 8 y eso no está mal voy a continuar buscando a partir de aquí voy a continuar buscando a partir de aquí entonces llego aquí y en principio lo que voy a hacer es continuar buscando voy a hacer otro bucle y voy a copiar y pegar este por ahorrar eso sí voy a quitar esto y voy a quitar esto de momento vale entonces aquí lo que voy a hacer es continuar y voy a continuar con la misma variable post y voy a incrementarla igual y comprobar igual si se ha llegado al final o no esto no va a cambiar lo que hay que hacer ahora es verificar si aparece el segundo elemento hay que hacer una comprobación parecida a esta voy a copiarla y pegarla pero en este caso lo que quiero es el segundo entonces si llego aquí y está el segundo elemento si encuentro el segundo elemento ocurrirá que habré encontrado el segundo elemento y ya se supone que habría encontrado al primero por tanto aquí voy a devolver return 0 esto es la respuesta de que esto ha ido bien recordad que en otros lenguajes return 0 es falso pero aquí es cierto return 0 es cierto entonces voy a quitar esto de momento si encuentro el segundo elemento después del primero pues devuelvo un 0 ¿cuándo termina este bucle? bueno este bucle es un bucle normal de recorrido de un vector por tanto la variable post que tiene la posición va incrementándose hasta que tiene el tamaño del vector en ese momento no se entra la pregunta que podéis estar haciendo es bien ¿y si llego al final y no he encontrado? ¿qué pasa si no he encontrado el elemento? bueno pues si no he encontrado el elemento tengo varios recursos primero podría hacer esto if encontrado primero es igual a false aquí voy a poner un dólar si esto es cierto es decir que esta variable es falsa pero esta pregunta es cierta si esto es cierto que es falso es que no está el primer elemento y si no está el primer elemento puedo tranquilamente decir que nanai que que no que el elemento segundo no está después del primero porque el primero no está entonces puedo hacer esto puedo hacer eso también puedo hacer otra cosa y es no entrar a este bucle si no se ha encontrado el elemento es decir entrar pero hacer la comprobación de encontrado primero es igual a true puedo hacer esto y lo podría hacer y está muy bien entonces este bucle no entraré no entraré a él y no entraré a él y llegaré al final y si llego al final es porque no he ejecutado esto es porque no está el segundo elemento después del primero y aquí puedo devolver este valor pero fijémonos en algo importante ¿qué ocurre si yo no encuentro el primer elemento? ¿qué ocurre? ¿por qué motivo salgo de este bucle? pues el motivo no es que la variable le ha cambiado a true porque estoy suponiendo que no está el motivo es que pos ha ido incrementándose y ha llegado a valer el mismo valor que el tamaño del vector es decir me he terminado el vector me lo he merendado entero entonces lo que pasa es que salgo del vector pero es que si pos tiene el tamaño del vector no va a entrar en este vector en este bucle porque este bucle tiene la misma comprobación es decir pos ha llegado al final de todo y ha salido de este vector y no puede entrar en este porque pos está al final de todo recordemos que no actualizo la posición continúo donde lo había dejado entonces no hace falta ninguna otra comprobación con esto ya lo tengo esto ahora hay que comprobarlo entonces podría ir y poner aquí aquí voy a utilizar aquí este vector que he puesto ahí para hacer la comprobación y así hago la comprobación aquí para comprobar esto lo que voy a hacer es aquí utilizar el vector que ya he creado recordemos que este vector se crea con este elemento este elemento este elemento el 22 pero el 2 y el 99 no aparecen aquí voy a ceñirme a los primeros elementos y entonces voy a directamente hacer varias pruebas la primera es if posterior 5699 voy a indicar que el 99 está después del 56 voy a hacer otra comprobación aquí en este caso voy a comprobar que el 8 por ejemplo está después del 99 así hago la comprobación con elementos que no están consecutivos vale entonces el 8 está después del 99 voy a indicar esto y debería haber esto voy a hacer una comprobación de que el 22 está perdón el 2 está después del 22 hay un 2 después del 22 mentira este no se mete recordémoslo este 2 se mete antes del 22 y este no se mete por tanto el vector el vector voy a ponerlo aquí para recordarlo para que esté claro el vector es este y no hay un 2 después de un 22 y esto me lo pregunto aquí entonces no me debería mostrar el 2 está después del 22 sino que me debería responder falso a esta pregunta y por tanto se ejecutaría el C y diría el 2 no está después del 22 vamos a ejecutar esto y aquí aparece no he guardado el último cambio voy a guardarlo y voy a volverlo a ejecutar aquí aparece dice el 99 está después del 56 correcto el 8 está después del 99 correcto el 2 no está después del 22 es verdad el 2 no está después del 22 muy bien pues ya tenemos este este apartado hecho y vamos a realizar el último que es bastante fácil y dice proporciona una función otra vez una función que muestre muestre que muestre por pantalla las notas mayores que una dada hay que darle una nota observe la forma en la que es invocada como ejemplo otra vez entonces aquí tenemos un eco aquí una frase y aquí dentro de la frase llamamos a un comando este comando se ejecuta antes y este comando otra vez nos dice como he de llamar a la función en este caso mayores y le voy a pasar un valor a 56 esto quizá en el ejemplo lo cambiaremos muy bien pues nada vamos allá vamos a hacer una función aquí función mayores esta función recibe el valor umbral es decir por debajo del cual no mostraré datos y por encima del cual sí que mostraré datos y esto es dólar 1 voy a poner aquí también la palabra local porque soy disciplinado bueno lo que hay que hacer que es otra vez igual hay que recorrer el vector cuando digo recorrer el vector pues lo mismo de siempre una variable para indexar una comprobación de que no se ha llegado al final y el incremento de la variable que indexa y aquí lo que hay que hacer es pensar a ver quiero mostrar mostrar con un eco voy a mostrar y voy a mostrar un elemento el elemento pues es claramente un elemento del vector y es claramente el elemento que estoy consultando en este caso pos esto mostrará todos los elementos del vector yo no quiero eso yo quiero mostrar los que son mayores que el umbral pues bueno esto se ha de englobar dentro de un if if y aquí lo que compruebo es si este elemento es mayor que el valor umbral entonces hay que cuando hay que hacer este eco ya lo tenemos vamos a la parte de comprobar esto vamos aquí a ver en este vector por ejemplo vamos a utilizar el valor 22 entonces debería salir el 56 y el 99 voy a modificar esto un poco para dar añadir nota única para mostrar por ejemplo 34 35 para poner unos pocos valores más que haya mayores y menores de ese valor 22 que voy a utilizar como umbral voy a poner aquí el 21 es decir el vector ahora será más grande con más valores y el 22 pues hay valores mayores y menores y a esto lo voy a hacer aquí aquí voy a hacer eco mostrar mayores que 22 y llamo a mayores y le paso 22 y aquí mostrar mayores que 22 y aquí aparecen los números mayores que 22 el vector es este ahí está y no aparecen los menores de 22 si esto se quiere mostrar en una lista pues bueno es tan fácil como aquí aquí donde se muestra aquí donde se muestra esto eco menos n y esto logra mostrar los números perdón así así no así no hay que poner un espacio hay que poner un espacio después y hay que entrecomillar para que el espacio no se desperdicie ahora sí ahí están los valores y para que no salga esto hay que poner un eco al final aquí al final de forma que se muestra un retorno de cargo aquí está bueno pues esta es la solución al examen lo que se muestra es la solución